Y yo estoy en el espacio dedicado a las mascotas con el doctor Carlos Balbi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hoy estamos con Ailén. ¿Qué tal, Ailén? Hola. Bienvenida, que es la dueña de Rocco, que lo vamos a ver ahí abajo a Rocco. Ahí está jugando un poquito, ¿eh? Ahí está. Que es un bulldog, ¿cierto? Un bulldog francés, exactamente. Bueno, y vamos a ver la historia de él, que tenía algunos problemitas de respiración. Claro, vienen cada vez más niatos, ¿no? Exactamente. ¿Y esto trae problemas de la respiración? Tal cual, esta raza brachicefálica, según lo heredan, ¿no es cierto? Son algunos que le quedan con ronquido, es decir, con problemas de brachicefálico, con el síndrome de brachicefálico, donde el paladar blando queda muy largo después del crecimiento, después del estirón, y el animal queda roncando. Y cuando quiere correr o quiere jugar, que se excita y pide más oxígeno, le tapa la entrada del oxígeno. Y eso lo limita muchísimo. Ni que hablar en verano, cuando el animal quiere jadear para refrescarse, también lo limita de esa manera. Bien, igual ahora lo escuchamos, está por ahí abajo, a ver si lo enfocamos. Está excitado porque está conociendo el lugar nuevo. Está contento, ahora sí está investigando todo. De todas formas, tenemos el video, cómo respiraba antes y cómo... Bien, tenemos primero las imágenes, creo, ¿no? Exactamente. A ver. Ahí se identificó, Rocco, porque ladraba arriba de las imágenes. Veíamos cómo respiraba, realmente, esto se miraba todo el tiempo así, ¿no? Todo el tiempo así. Y ella te puede decir que mientras más jugaba o corría, era peor el cuadro. Y a la noche para dormir, me imagino. Sí, roncaba demasiado. Claro, claro. Era bravo. Pero no nos dejaba dormir. No nos dejaba dormir. Tal es así que ahora me contaba que después de la cirugía ya llega como 20 días de cirugía. Sí, 23 días más o menos. Bueno, dice que duerme con ella en el dormitorio y lo ilumina porque como no lo siente respirar, cree que no está. Claro, si está vivo, ¿qué pasó? Sí, exacto. Había unas imágenes que empezaban a aparecer. Sí, bueno, justamente ahí tenemos el perfil y cómo es el pardal blando, cómo se elonga y cómo se sube arriba la epiglotis. La epiglotis es la apertura de la laringe donde empieza ya todo el atraque, el árbol bronquial, donde va justamente todo el conducto de respiración. Y al montarse sobre ella, le limita cerrándole la entrada del aire. Claro. Ellos trabajan en el equipo, tanto el paladal blando como el epiglotis, enfrentándose y haciendo pasar el bolo alimenticio o haciendo pasar el aire. Porque esto está tan largo en estas razas que justamente quedan superpuestos, trabándose entre ellos mismos y limitando la respiración. Así que la cirugía consiste en recortarlo, dejándolo perfectamente en el borde de la epiglotis, que no se monte ni que quede corto. Claro. Si queda muy corto, recordemos que cuando hay el proceso cicatrizal, posquirúrgico, es de una retracción de un 15%. Si queda muy corto, el animal queda propenso a tener broncoaspiraciones. Se atraganta con la comida y le podría ir a la vía respiratoria. A ver, tenemos otra imagen. Sí, seguimos la imagen. Esa es la laringe, la epiglotis, los cartílogos aritenoides, toda la entrada de la laringe. Esa fue en la cirugía, mi dedo está sobre la lengua de Roquito y ahí arriba está el paladal blando. ¿Por dónde ingresas? Por la boca, se opera por la boca. Lo que pasa es que justamente operarlos hay que entubarlos, hacer anestesia inhalatoria y todo un monitoreo muy exhaustivo, sobre todo la saturación. Ahí tenemos el pedacito de paladar que hemos sacado, es de un centímetro y medio, que es bastante. Ahí tenemos la monitorización, donde vemos cómo satura la frecuencia cardíaca, el pulso, todo. También se mide frecuencia, se mide presión arterial. Y ahí está cómo respira posquirúrgico. Nada que ver. Ya no ronca tanto. Nada que ver y además imagínate que está recién entubado. Él se reconoce perfectamente. Porque aparece el video y Rocco se ladra. Esto es al día siguiente. Toda la comida. Ya ni se lo escuche respirar. Está relajado también. Pero bueno, ahí era la dueña del gatito. Bueno, como lo vemos acá en definitiva, ahora que está más tranquilito. Exacto. Prácticamente no se siente, no se escucha. No se lo siente rongar para nada. Y además, como se veía en la imagen, tiene las dos puntitas de la naricita roja, porque esas, las narinas, están bien cerradas. Entonces, también hay que abrir un triangulito para que entre mejor el aire. Perfecto. Sí, en el síndrome brachiocefálico tenemos tres alteraciones. El paladar muy elongado, los áculos laringios revertidos y las narinas muy cerradas. Solamente se opera el paladar y las narinas. El sáculo, cuando mejoran las presiones dentro de la garganta, se vuelve a acomodar. Bueno, y es un caso frecuente en esta raza, ¿no? Muy frecuente. Lo que hay que tener en cuenta es un detalle. Si bien se lo escucha roncar de chiquito, hay que esperar que pegue el estirón, porque es un grado menor, se puede acomodar cuando crece. Bien. En cambio, este gordito ya tiene un año y medio, casi dos, y roncaba como lo escuchábamos. Claro, si no habrá que operar, porque esto puede ser perjudicial para su salud. No, además se me está ahogando demasiado. Ah, exacto. Sí, ya era operarlo o que un día se me ahogue y... Claro, bien. Sobre todo en verano, ¿viste? Bueno, Bárbaro, muchas gracias, Ailén, por tenerlo rojo, por este testimonio. Vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Sí, estamos al 155 97 51 08 o Richeri 10 33, las 24 horas. Bueno, Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Yo ya me estoy despidiendo de aquí. Les recordamos que estamos haciendo abogados online, en las redes, en YouTube, en Facebook. Ya tenemos el último video que trata de usurpaciones a cargo de la doctora Antonella Travesaro. Y ya viene el nuevo video del doctor Nazareno Bravo con respecto al delito de la denegación, nuevo delito de denegación del aborto. Esto en Abogados Online. Y aquí en Televida con Salud nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a las 14. Gracias y hasta la próxima.